Si este vídeo es muy apoyado, el siguiente Rehaciendo Graffiti de suscriptores lo haré de forma digital con mi tablet nueva y mi lápiz capacitivo nuevo. Así que dependo de ustedes, si este vídeo es muy apoyado, el siguiente Rehaciendo Graffiti de sus seguidores lo haré en digital. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Mierda! Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro graffiti temático. Sí, efectivamente, hoy voy a hacer un graffiti sobre Stranger Things. Sí, efectivamente, como estáis viendo aquí en mi sudadera, soy gran fan de Stranger Things. Pero esta idea no se me ha ocurrido a mí sola. Hace como dos o tres días pregunté por Instagram de qué tendría que pintar un graffiti porque quería pintar algo pero no se me ocurría muy bien la idea sobre qué pintarlo. Así que os pregunté mediante Stories de qué podría ser este graffiti. Entonces me respondisteis muchas cosas, muchas ideas muy interesantes. Pero había una en concreto que me gustó muchísimo, que era Stranger Things. Así que aquí tenéis el vídeo sobre cómo he hecho este graffiti temático de Stranger Things. Pero bueno, si queréis colaborar en el siguiente graffiti temático que haga en este canal, pues oye, recuerda seguirme en mi Instagram, que lo tenéis por aquí abajo, arroba carca.irigate. Así os entráis de todo, pistas sobre futuros vídeos, os pido consejos sobre graffitis, incluso hago sorteos esporádicos por ahí. Así que, ¿qué haces que no me estás siguiendo en Instagram? Ve y me sigues en Instagram. Bueno, ahora sí, ya sabéis que el graffiti temático de este vídeo va a ser de Stranger Things. Obviamente lo veis en el título, por algo supongo que habéis enterado. El graffiti temático de hoy lo voy a pintar, bueno, realmente ya lo he pintado porque ya he grabado esto, porque si no hubiera salido bien no hubiera grabado el vídeo, da igual. El graffiti lo he pintado en este blackbook de aquí, que ya si algunos habéis visto mis vídeos anteriores, pues a ver si hay que me había comprado este blackbook totalmente nuevo en Amazon, que la verdad es que me gusta mucho la calidad que tiene. Creo que fue el vídeo anterior o el otro, la verdad es que no me acuerdo muy bien qué vídeo fue. Os enseñé cómo iba el proceso del primer graffiti que pinté en este blackbook, que ahora pues lo voy a enseñar cómo está terminado, a ver si os gusta. Bueno, pues este es el graffiti con temática Pokémon, ¿vale? Pone carca y alrededor pues están muchos Pokémon ordenados por colores. ¿Os gusta cómo ha quedado el graffiti? Os pongo una encuesta por aquí arriba, decirme si os gusta. Pero bueno, ahora el graffiti Stranger Things va a ser la segunda hoja de este blackbook temático, por así decirlo, quiero hacer todas las hojas que tengan un tema. Así que bueno, segunda hoja, Stranger Things, me callo ya y os pongo el proceso porque sé que estáis deseando ver cómo lo he hecho. Bueno, espero que os guste y os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya he estado terminado el proceso del graffiti. Estoy muy blanca, ¿no? A ver si enfoca. Ahora. Bueno, eso. Acabáis de ver el proceso de cómo he realizado este graffiti. La verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Quizá el fondo no ha quedado exactamente como yo tenía pensado en mi mente. Pero bueno, creo que ha quedado un graffiti chulo y que puede valer. Sé que estáis deseando verlo. Y ya sabéis que siempre tengo que decir un par de cositas antes de enseñaros el resultado final. Pero bueno, recuerda, si te gusta el resultado y te ha gustado el video, por favor, deja un like por aquí abajo que apoya muchísimo, muchísimo a este canal. Y a mí a seguir haciendo mucho más videos y hacer cosas mucho más guays. Recuerda también activar la campanita por aquí abajo para que te viese cada vez que subo un video o cada vez que hago directos. Que oye, que ahora he vuelto a hacer directos otra vez. Así que no te lo pierdas. Suscríbete, dale a la campanita, que casi siempre solteo graffitis y tags y cositas así en mi directo. Así que no te lo pierdas, suscríbete y dale a la campanita. Y ya que estás y has hecho todos esos pasos, oye, ¿por qué no dejas un comentario por aquí abajo diciendo tu opinión sobre el graffiti? ¿Te gusta? ¿Lo hubieras hecho de otra manera? ¿Quieres hacer tú uno? Dímelo todo por aquí abajo. Bueno, ahora sí, ya me callo. Os dejo con el resultado final del graffiti de Stranger Things. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.